Todo indica que este salmo fue escrito por un anciano, alguien que tuvo una larga caminata con Dios. Pero a pesar de una vida con Dios, él fue acusado falsamente. Sin embargo, desde lo más alto de la experiencia de la vida, el autor de este salmo afirma con total convicción, Dios es mi esperanza. Sí, grandes cosas Dios ha hecho. Nadie es como Él. Amigos y amigas, ustedes que han vivido largos años, felicidades por caminar junto a Dios. Pasen esta experiencia a las nuevas generaciones. Que la experiencia que ustedes tienen pueda ayudar a los jóvenes a vivir de manera correcta delante de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos dé un lindo día.